Hola amigos, soy Chustankian de Rock Machine y hoy os vengo a hablar del crowdfunding que están realizando nuestros amigos de la asociación San Icasio Distrito Rock en Leganés, en el barrio de San Icasio. Bueno, una asociación que llevan ya muchos años haciendo muchas cosas, muchos eventos, luchando por el rock y dando visibilidad a la escena y además ofreciendo todo tipo de ayuda, haciendo conciertos benéficos, solidarios y en un local donde disponen, que es un punto de encuentro y donde siempre tenemos las puertas abiertas, ¿no? La gente que realizamos eventos o cualquier grupo, cualquier persona que quiera pasarse por allí, pues siempre es bien recibido y eso es muy importante porque necesitamos sitios locales donde dar nuestra voz, donde el rock siga presente, tenemos que seguir presente y además también en las instituciones y a través de San Icasio Distrito Rock en Leganés, pues bueno, ahí siguen ellos peleando, siguen estando presentes, el ayuntamiento les sigue teniendo en cuenta, han sido premiados en algunas ocasiones también la asociación por las actividades culturales que realizan y ahora en este momento, pues bueno, necesitan nuestra ayuda y han hecho un crowdfunding en Berkami donde hay varios tipos de recompensas, una de ellas es la camiseta de San Icasio como la que tengo yo, otra también es la de socio virtual con una aportación simbólica de 6€ o también hasta incluso hay recompensas como entradas para los conciertos que realizan, clases de canto que realizan allí en la asociación San Icasio Distrito Rock a cargo de Zeta, vocalista de Mago de Oz y bueno, en definitiva pasaros por Berkami por el crowdfunding de San Icasio Distrito Rock y ahí veréis todo el tipo de recompensas que podéis obtener, CDs, conmemoración, en definitiva lo que vas a estar haciendo es aportando un granito de arena y aunque estemos ahora en tiempos difíciles, aunque sea lo mínimo, aunque sea una mínima aportación para que esto poquito a poquito y de persona a persona pues se pueda recaudar ese dinero y es muy importante porque ya te digo que necesitamos gente como la asociación San Icasio Distrito Rock que están apostando y están haciendo para nosotros, están haciendo cosas que luego repercute a la gente que nos gusta el rock y queremos que esté presente y queremos que tenga vida, que el movimiento tenga vida y aparte que son muy solidarios y siempre están ayudando a los que más lo necesitan. Así que todo nuestro soporte aquí desde la asociación Rock Machine damos soporte a San Icasio Distrito Rock en ese crowdfunding en Berkami, no nos falles y un saludo para todos amigos que siempre estáis ahí los de San Icasio, un abrazo muy fuerte.